Les voy a hablar un poquito de una herramienta que he venido usando ya más o menos como un año. Y bueno, algunos ya me conocen, algunos no. Yo he sido developer casi 10 años más o menos. Y ahora sí que haciendo cosas en proveedores y servidores y todas esas cosas por 6 años. Nunca full time hasta hace poco. Yo creo que básicamente un año. Y ahorita soy Yesary en Capital, que básicamente es un título fancy para DevOps, si lo quieren ver de esa manera. Y bueno, creo que para entender un poquito el tema, pues les quiero contar más o menos a veces cómo es cuando en las empresas manejamos infraestructura, ¿no? Usualmente y especialmente cuando somos compañías pequeñas, a lo mejor entramos a un equipo nuevo, a lo mejor no hay nadie dedicado a la infraestructura, un DevOps, un CIS Admin. Pues cómo se maneja esto, ¿no? Ya sea que estés en Amazon, en Google, en DigitalOcean, en cualquier otro proveedor, pues utiliza su consola, su interfaz web y pues empiezas a dar botonazos y a crear recursos. Y conforme va siendo necesario, pues creas otro. Pues a veces algo falla, no sabes bien, recreas. Bueno, esto es realmente común, la mayoría de las empresas lo tienen así en algún punto e incluso se crean playbooks. Por ejemplo, aquí que viene el dibujito del como mapita, pues es básicamente como ciertos pasos que hay que hacer, por ejemplo, para deployar una nueva versión de la aplicación o para crear, escalar un grupo de instancias para soportar más tráfico. Entonces, esto pues tiene ciertos problemas, ¿no? O sea, eventualmente no, ahora sí que no escala. Y a qué nos referimos. Bueno, pues es fácil de equivocarse en algún paso y romper algo. O sea, puedes agarrar el playbook que tienes y tratar de hacer, pues seguir las instrucciones que vas, lo haces y boom, de repente se truena, ¿no? Y porque se te olvidó meter un parámetro en un campo o a lo mejor simplemente cambió un poco cómo estaba la interfaz de Amazon o de Google Cloud y se rompió y ya no quedó como debería, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. También a veces es difícil saber realmente qué es lo que estás desplegando, ¿no? Hay veces que las interfaces, pues, ocultan ciertos parámetros o ciertos elementos. Yo lo tomo en el caso de, así muy sencillo, ¿no? Amazon, si tú creas a lo mejor un servidor y le estás poniendo, sí, una instancia de S2, una maquinita, tú la creas y en cuatro pantallitas ya tú ya decidiste crear tu imagen, tu máquina. El problema con eso es que te creó algunos recursos que tú quizás no tomaste en cuenta. Por ejemplo, los security groups que son los que te dan, es como el firewall del cloud en el que te va a decir a qué puertos pueden acceder a lo mejor el mundo entero o algunas IPs o lo que sea, ¿no? Entonces, te lo crea por defecto y a lo mejor funciona, ¿no? A lo mejor, pues, no importa que esté expuesto al mundo el puerto de SSH o el puerto de HTTP o lo que sea, pero lo suele crear a veces, pues, en pro de que sea más fácil manejar la interfaz, ¿no? Y también si tienes muchos recursos, pues, a lo mejor tienes que ver a qué vas aquí en Google Cloud y tienes que ver tu compute. Entonces, ves qué máquinas tienes. Te vas a bases de datos y ves qué bases de datos tienes creadas. Te vas a tus clústeres de Kubernetes y tienes que ver qué clústeres has creado, ¿no? Entonces, pues, sí llega a ser un problema en especial cuando ya es más grande la infraestructura que estás manejando. Y, pues, por último, usualmente, y esto pasa bien seguido en muchas compañías, es que, pues, solo hay una persona que sabe cómo está funcionando, ¿no? Y ya sea el CIS Admin, el DevOps que está ahí clavado y si se rompe algo, pues, a él es el único que sabe, ¿no? Este, entonces, para resolver estos tipos de problemas, bueno, algunos de esos problemas y algunos otros problemas, hay un paradigma que se llama, este, infraestructura como código, o en inglés, infrastructure scout, o en las siglas ahí como el nombrecito es IEC. Y, básicamente, ¿qué se refiere esto? Bueno, realmente hay muchas, pues, definiciones o formas del enfoque que puedes ver cómo es esto, ¿no? Pero, pues, en realidad, lo que se refiere es que tú tienes un código y puede ser, pues, prácticamente cualquier tipo de texto estructurado. Podríamos decir un JSON, un YAML, código realmente en algún lenguaje o a lo mejor en un DSL específico, pasa algo que podemos decir que en este momento es magia y crea por recursos, ¿no? Ya sea servidores, bases de datos o algunos otros recursos que están en la nube, ya sea a lo mejor usuarios en un directorio, puede ser a lo mejor, este, un load balancer. Puede ser, en fin, un montón de recursos que usualmente y en estos tiempos, pues, nos referimos más a la nube, ¿no? O sea, a todo el cloud computing, pero también puede ser para otro tipo de recursos. Podríamos decir este tipo on-premise, o sea, servidores que tenemos físicos, a lo mejor queremos hacer cambios en ellos, ¿no? Como les digo, hay varias acepciones del término y varios enfoques del mismo término, pero para nosotros esto es lo que es relevante. Y, bueno, yo así como lo veo, pues, nos da ciertas ventajas y lo vemos de esa manera, ¿no? O sea, si tenemos un código que ya está escrito, les digo, puede ser cualquier tipo de archivo estructurado, y tú lo tienes que crear una vez, sabes que ya funcionó. Y si tú lo tienes que volver a hacer porque, no sé, algo pasó, algún chistoso tuvo que borrar la infraestructura, tienes que a lo mejor replicarla para un cliente distinto, o a lo mejor tienes un entorno de pruebas y vas a hacer una producción o lo que sea. Entonces, tienes ahí la forma más fácil de recrearlo de la misma manera que está hecha de la primera vez. Entonces, ya no va a ser como que tienes que agarrar y manualmente clicar botones y ojalá que lo hayas de la manera correcta para que quede de la misma manera, ¿no? Bueno, esa es una ventaja también para metrización. Como les decía, ¿no? Tienes un entorno de pruebas y uno de producción, a lo mejor, pues, tienes tu aplicación que va a apuntar a producción, a la base de datos de producción, y otro que va a apuntar a la base de datos de pruebas, ¿no? Y puede ser no solo a nivel de base de datos, pero a nivel de redes, a nivel de clústeres, a nivel de data centers, ¿no? Entonces, es bueno poder parametrizar y poder hacer réplicas. De hecho, eso es algo que también, pues, algunas empresas que tienen productos que son de tipo de software as a service, pues, pueden crear incluso, pues, instancias específicas para un cliente, ¿no? Y ya no ser un software que están compartiendo varias personas en el mismo hardware. A lo mejor ahí ya puede tener a alguien que está pagando, pues, las famosas versiones enterprise, pues, propio hardware dedicado para el software que están manejando, ¿no? Es muy relacionado la repetibilidad de esto, que puedes correrlo una y otra vez con resultados consistentes, que eso es lo importante. También el mejor entendimiento, y eso es a lo que me refería, ¿no? Que hay veces que las interfaces, ya sea la consola de Amazon o la de Google, pues, te puede crear ciertos recursos que a lo mejor tú no estabas comprendiendo bien de primera mano, pero en el momento de escribirlos y plasmarlos específicamente, pues, a lo mejor ya te está dando más sentido algunas cosas, ¿no? Te das cuenta que, ah, ok, sí, sí, yo necesito crear este recurso, pero si yo le cambio este parámetro de este otro recurso que está relacionado, va a haber un comportamiento distinto, ¿no? Entonces, para mí siento que da un poquito más de, por así que, de descubrimiento de lo que hay realmente en nuestros proveedores, por ejemplo. También lo que es reducir el bus factor, esto es una analogía, ¿no? De cuántos autobuses tienen que atropellar a alguien para que el proyecto en el que estás trabajando se vuelva un problema, ¿no? O sea, y esto, ¿a qué me refiero aquí en este contexto? Esto es que si tú eres el único que estuviste trabajando en la infraestructura y te atropella un camión, pobre del equipo que va a estar teniendo que levantar esa porque no va a saber ni qué onda. En el dado caso de que tenga la infraestructura, pues, definida como código, pues, bueno, a lo mejor no la entienden del 100%, a lo mejor no pueden cambiarla como tal, pero es más fácil que puedan ver todo lo que se hizo y que se puede hacer, ¿no? Y, bueno, al final, para mí se me hace que es mucho más, ¿cómo se dice?, gratificante escribir código que realmente estar picando botones en una interfaz, ¿no? Y, bueno, también esto no todo es bueno si hay algunas cosas y, por ejemplo, es más lento y me refiero al momento de escribir esa infraestructura. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchas veces las interfaces gráficas, pues, están optimizadas para hacer las cosas de una manera eficiente. Entonces, el hecho de que tengas a lo mejor que escribir ahora todos los parámetros desde cero y todos los objetos que están relacionados conforme tus recursos van necesitando, pues, sí te va a hacer que sea inicialmente más lento, ¿no? Y esto es algo que también a veces cuando se quieren introducir en ciertas compañías, pues, es como un punto negativo, ¿no? O sea, dicen, es que va a ser más lento estar escribiendo todo caso en lugar de, pues, darle 3, 4 clics en la interfaz de Amazon, ¿no? Pero, bueno, para mí esto es solo el principio porque una vez que está escrito y está más o menos establecido, hacer cambios es, pues, sí, mucho más rápido. Y, por ejemplo, hablando del proveedor que conozco más que es Amazon, ¿no? Hay veces que hay cambios que no son posibles sin recrear el recurso. Podemos decir, ok, vamos a crear una base de datos. Y si le quieres cambiar el nombre, lo que tienes que hacer es matar esa base de datos que creaste en RDS y luego crear otra con el nuevo nombre porque si, de entrada, tiene parámetros que son inmutables. Entonces, el hecho de que si yo en mi código lo cambio y ya esté reflejado, significa que para mí va a ser más rápido que estar dando 2 clics en borrarlo, recrearlo, cambiarlo y verificarlo, ¿no? Pero, pues, sí, es inherentemente un poco más lento el inicio, ¿no? Como cualquier otra automatización, siempre va a ser el inicio más lento. También, pues, requiere aprendizaje de herramientas extras, ¿no? Y me refiero a la propia herramienta de infraestructura como código, a lo mejor un lenguaje específico que estás trabajando, a lo mejor un DCL, a lo mejor, pues, algunas librerías, no sé. O sea, siempre hay algo que, pues, vas a tener que aprender y todo tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Sea mínima, sea lo que sea, pero siempre es algo que hay que tomar en cuenta. Y, bueno, otro desventaja, pues, es que a veces hay gente de operaciones que no programa. Para mí eso está, pues, inherentemente mal y no me refiero a que realmente deban ser programadores, pero muchas de las cosas que hacemos con infraestructura como código no es realmente complicado, ¿no? O sea, hay herramientas que escribiendo llámenlo JSON funcionan, pero hay gente que de verdad no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, eso puede ser, pues, a lo mejor una desventaja en cuanto a que están en su zona de confort o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, puede ser un punto a tomar en cuenta también, ¿no? Bueno, también hay otras ventajas, pero en mi experiencia, pues, realmente son hasta cierto punto teoréticas, a menos que realmente o tengas bastantes recursos para trabajar con esto o realmente tengas un nivel de madurez, pues, sí, relacionada con esto, pues, bastante alto. Y, por ejemplo, testing. Si estás teniendo código como tal, pues, nosotros sabemos que podemos hacer pruebas, ¿no? Unitarias, funcionales, de integración con nuestro código. Lo que nos permite, pues, si tenemos código en infraestructura, ¿por qué no hacer pruebas también, no? Se puede, hay muchas formas de hacerlo. Usualmente es algo caro. Usualmente vale la pena solo si, por ejemplo, es bastante infraestructura en la que estás manejando. Es muy crítica o es algo que tienes que realmente replicar muchas veces. Entonces, pues, sí, es algo que sí es posible. Realmente, o sea, lo ves mucho en empresas muy grandes. También el CICD para infraestructura. O sea, el hecho de que tú hagas un pull request con un cambio de infraestructura al momento que se emerge, se prueba, se testea y se crea esa nueva infraestructura. Entonces, este, también es algo que es muy posible. En especial también ahorita que tenemos otros paradigmas como GitOps que van a agarrar directamente el estado de tu repositorio de Git y aplicarlo a la infraestructura. Pero también es algo que hay que inventirle, ¿no? Y, bueno, también así un punto de venta que también yo mismo le he aplicado es que dices, no, pues, ya que es código, pues, los developers también pueden ayudar en esta área, ¿no? De infraestructura. Y aunque es cierto, realmente, en mi experiencia, pocas veces sucede porque, pues, la gente está enfocada en su trabajo, ¿no? Yo estoy trabajando con la infraestructura, los otros desarrolladores están trabajando con su onda y, pues, a lo mejor sí hay alguna ocasión que, pues, sí, ¿no? Dices, ah, bueno, lo veo fácil, lo contribuyo, ¿no? Pero no es algo tan común, por lo menos en mi experiencia o en las empresas que he trabajado, ¿no? Y, bueno, hay varias opciones. Hay muchas aquí, pues, las que se me vienen a la mente y son básicamente las más populares. Probablemente hay alguna o qué otra que también es bastante popular. Entonces, pues, sí, este paradigma de infraestructura como código, pues, no es nuevo. Chef, de hecho, es una herramienta. Creo que es la más vieja de esas, si no me equivoco. Este, pero sí, hay un abanico, pues, de opciones. Y, más importante, como hay varios enfoques que le puedes dar a la infraestructura como código, pues, tienes opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es Ansible, pues, es más enfocado a lo que es aprovisionamiento de infraestructura existente. Y aunque puede crear infraestructura, a lo que me refiero es, por ejemplo, con Ansible, yo puedo agarrar e instalar en una máquina, pues, a lo mejor todas las dependencias de mi máquina, de mi proyecto, ¿no? Suponiendo que necesito instalar Node en tal versión, ¿no? Y que me instale, este, también Node.mon y que tenga un servicio de SystemD que esté corriendo PM2. Eso es fácil, lo puede hacer Ansible. Pero, por ejemplo, la otra parte que es crear la máquina donde va a estar corriendo eso, aunque lo puede hacer Ansible, hay otras herramientas que lo hacen mejor, como Terraform. Terraform puede agarrar y crear, pues, todas tus instancias, la que quieres, un load balancer, la base de datos en RDS, y lo va a hacer mucho mejor que Ansible, ¿no? Entonces, hay ciertas variaciones entre todas estas herramientas. Y, como les digo, diferentes como áreas en las que son mejores unas que otras, ¿no? La última que tenemos aquí, el cuadrito verde, es CloudFormation. CloudFormation es una herramienta que solo funciona para Amazon, ¿no? Y si tú estás en Google, a lo mejor no te sirve o tienes varias nubes, pues, tampoco te sirve. Entonces, pues, sí, hay que buscarle mucho, ¿no? Pero yo que les quiero hablar, pues, es de la de Pulumi. Y para entender un poquito por qué me voy por esta herramienta, pues, hay que ver un poco más los, no sé, enfoques que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una forma de clasificar las herramientas de infraestructura como código es entre declarativa y imperativa. ¿A qué me refiero con declarativa? Declarativa significa que tú escribes el estado deseado de tu infraestructura y tú no le vas a decir créame esto o bórrame esto, sino tú nomás vas a querer que exista lo que está definido en tu infraestructura, en tu código. Por ejemplo, en este caso tenemos del lado izquierdo un YAML, ¿no? Y te dice, ok, esto que digo es CloudFormation, ¿no? Es un YAML. Me va a decir, ok, yo quiero un bucket de S3, un recurso que se llama S3 bucket, que va a ser del tipo AWS S3 bucket, porque tiene un namespace, y las propiedades van a ser estas, ¿no? Y ya no importa si el estado que hay, por ejemplo, directamente en Amazon. Si no existe, lo va a crear. Si ya existe, no lo va a crear. Si tú borras ese código y existe el bucket, lo va a borrar. Entonces, es el tipo de declaración en el que tú no le vas a dar instrucciones de qué hacer, sino cómo quieres que quede al final todo, ¿no? Entonces, del otro lado tenemos la imperativa, que por ejemplo, esto es con el CLI de Amazon. Pues tú le dices, créame un bucket que tenga este nombre. Esto, pues, si lo ven ahorita, pues se ve bastante similar. Realmente no hay mucha diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando realmente quieres que sea lo que llamamos idempotete o que puedas repetirlo varias veces? Bueno, es que tienes que checar que esté, ¿no? Entonces, este script se tendría que escribir de esta manera. Primero, verificar que exista, y por eso tenemos aquí list buckets. Vamos a buscar un bucket que tenga mi nombre que definí acá arriba, perdón, que definí acá arriba. Y luego, si no existe, lo creo. Si no, ya existe y continúa, ¿no? Entonces, esto, pues, sí le da cierta complejidad a lo que es la infraestructura, como que diga, más imperativa, ¿no? Y esto lo podemos ver si, por ejemplo, en lugar de usar una herramienta específica, utilizas el CLI, en este caso de Amazon o la de Google, o utilizas las librerías directamente en cualquier lenguaje, ¿no? O sea, si tienes una librería, tienes librerías para Python, por ejemplo, para Node, del SDK de Amazon o del de Google Cloud, pues, también lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? Entonces, sí es un poco más complejo, pues, en mi opinión, porque tienes que estar verificando muchas cosas, ¿no? Hacer movimientos 100% seguros y para eso necesitas hacer verificaciones anteriores, ¿no? Entonces, ese es un punto y aquí, pues, yo prefiero así lo que es la declarativa, ¿no? Nos da más simpleza al final de nuestro código. Otro punto que también me hizo declararme, decantarme en Pulumi, pues, es que utiliza lenguajes de programación en lugar de algún subset como YAML, que es lo que vemos que tiene CloudFormation. Para empezar, YAML tiene algunos quirks que son, si no son realmente problemas que no se puede evitar, pues, sí, a veces te sacan de onda, ¿no? Hay un sitio que se llama noyaml.com que recomiendo que lo verifiquen. Tiene ahí algunos casos y algunos links ahí acerca de este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, poner llaves que se llenan no o sí. No, por ejemplo, que puede hacer a la abreviatura de un país, pues, puede ser un problema porque lo va a evaluar como un booleano. Y a veces también tienes que asegurarte bien cómo vas a escapar las cosas. Y aunque tiene algunas features así chidas que puedes agarrar y tener anchos para repetir cierto código y todo, esa vez es complicada, en especial, de nuevo, cuando tienes ya mucho más recursos y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ese es un punto por lo que preferí una herramienta que no te veré, llaman. Y, bueno, tener en un lenguaje de programación de verdad, pues, ya tienes ciclos, condicionales, parámetros, variables. O sea, tienes todo el Turing Complete que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, ese es un buen punto también. Hay quienes lo ven como un punto malo porque el hecho de que no sea muy específico y simple, pues, te da capacidad de cometer muchos errores. Pero creo que en mi caso considero que es un trade-off aceptable, ¿no? Y, bueno, pues, también ya tienes el Turing existente de tu lenguaje, ¿no? Ya tienes linteres, analizadores de código, tienes formaters, tienes un montón de cosas que puedes utilizar ya con esto, ¿no? Y, bueno, en teoría no tendrías que aprender otro lenguaje a menos que decías hacerlo en un lenguaje que no conoces, ¿no? Pero si ya conoces, por ejemplo, Pulumi, que les comento que tiene varios lenguajes, pues, ya no tienes que aprenderlo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se ve Pulumi? Esto es sencillo. Como el primer diagrama que teníamos que era cualquier código estructurado, algo de magia y creas recursos, pues, básicamente esto es Pulumi, ¿no? Pulumi, tú creas tu código no como un DSL específico, sino directamente como si fueran objetos en una librería de lenguaje. Por ejemplo, en este caso estamos creando una instancia de S2 en Amazon. Tú le pones un nombre y tú le pones ciertos parámetros. En este caso va a ser el tipo de instancia que va a ser una chiquitita y tags que le vas a poner que eso se ve en, pues, en interfaz, ¿no? Y si tú corres el programa que genera Pulumi, te va a crear una instancia en Amazon. Así de sencillo. Si yo agarro y cambio en lugar aquí de T3.nano, le pongo T3.small, va a recrear la instancia y le va a crear una más grande, ¿no? Entonces, para mí es bastante familiar cómo se ve el código y entender realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ya ahora sí directamente a lo que es Pulumi. ¿Qué características o ventajas tiene Pulumi? Para empezar, tiene múltiples lenguajes. TypeScript y Python creo que son los que están más maduros en cuanto a las librerías que tiene el programa. Pero también tienes Go, tienes C Sharp y creo que tienes F Sharp. Entonces, también puedes usar JavaScript en lugar de TypeScript. Y, bueno, creo que eso ya cubre muchos, la mayoría de desarrolladores, podremos decir, o una gran parte de desarrolladores, ¿no? Cada uno, pues, tiene sus ventajas. En especial, yo creo que a mí me gusta un poquito más que sean lenguajes de tipado de idioma para hacer estas cosas. De hecho, yo vi cómo está hecho algunas cosas en Go y es un poquito más complicado que hacerlas en TypeScript o Python. Entonces, pues, ahí dependiendo de lo que cada uno, pues, tenga de conocimientos previos de lenguajes, pues, ahí les va a convenir, ¿no? Les comento que es declarativo, o sea, tú pones el estado deseado de tu recurso, pero aún así pues mantienes las capacidades de lenguaje, ¿no? O sea, tú puedes dar instrucciones más específicas, puedes utilizar los ciclos condicionales y todo este tipo de cosas que ya habíamos visto, ¿no? Es open source. El core está hecho, creo que en Go y todas las librerías están implementadas en TypeScript primero y después van sacando los otros lenguajes, ¿no? Son, ahora sí que en la parte de open source son bastante activos y abiertos. De hecho, a mí me, yo mandé dos pull requests que aceptaron así en menos de un día. Para mí, ¿qué se me hace que saben? Digo, eran cositas pequeñas, pero son bastantes, pues, atentos a la gente que está trabajando con sus productos, ¿no? Tienen providers para la mayoría de los proveedores cloud, o por lo menos de los más grandes. Tienen los tres más grandes que son Amazon, Google y Azure. También tienen Linux, DigitalOcean, Ali y Cloud, que son los chinos. Y para muchos otros software, ¿no? Por ejemplo, tenemos para Kubernetes, que es uno de los más usados, pero también para crear, por ejemplo, recursos en bases de datos. Tienes para MySQL, para Postgres, tienes también para servidores de autenticación, por ejemplo, para proveedores de identidad. Por ejemplo, Octa o, ¿cómo se llama este? OnePost, no. Algunos otros proveedores, ¿no? Entonces, hay muchas librerías, de hecho, generalmente las vemos en el sitio. Y, bueno, ya puedes ir construyendo y conectando más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres deployar cosas de Kubernetes, pues, a fuerza vas a necesitar deployarlas en algún proveedor, ¿no? O ya sea en tus máquinas con OpenStack o algo similar, o en Amazon, en Google o en Azure. Entonces, el chiste es que puedes utilizar, crear los recursos en Amazon y también crear los recursos de Kubernetes y crear a lo mejor otros recursos que están relacionados, ¿no? Entonces, eso en el mismo código, pues, está muy chido. Es gratis para uso individual. O sea, tú puedes crear el número de aplicaciones que quieras sin costo. Y tienes opciones Enterprise para trabajar en equipo. En esas sí son de pago. Y, por ejemplo, si tú necesitas trabajar con más de, pues, sí, más de una persona, hay un plan específico para eso. También ya en un, en un, este, ahora sí que en un ambiente, pues, Enterprise te cobran también por los stacks, que son básicamente los programas que estás creando con Pulumi. Y hay cierto número que puedes hacer y cierto número de gente que puede estar trabajando, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones que, pues, también te hacen apto para que esto lo utilices, pues, en una empresa más seria, ¿no? Ya no solo jugando o cuando eres una empresa pequeña, ¿no? Entonces, ese es básicamente el resumen. Yo quiero lanzarme directamente al demo para que lo hagamos más rápido. Y, este, déjenme cambio mi pantalla. Vamos a ver. No, 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 me equivoqué. Ok. Ok. Ok, primero les quiero enseñar un poquito cómo es el layout. Tenemos... Tenemos un index que es nuestro programa. Tenemos, bueno, en este caso yo instalé ya los paquetes requeridos para Node para evitar retrasos en el tiempo. Ya sabes, su package.json, su package.log. Tienes un Pulumi.yaml, que es la que va a definir ciertas cosas de nuestro stack o nuestra aplicación. En este caso tengo aquí un readme y la configuración de TypeScript para que lo compile automáticamente, ¿no? Entonces, si vemos aquí el package.json, vemos que tenemos tres paquetes básicos, ¿no? Este de types, pues es básicamente por la parte del transpilado para TypeScript, pero tenemos el principal que es Pulumi, que es la librería en sí que te va a dar la mayor funcionalidad en todo esto. Tenemos la librería de Kubernetes y tenemos la librería de Google Cloud. Y ahorita lo que voy a hacer o voy a intentar hacer es lanzar un clúster de Kubernetes en Google Cloud utilizando Pulumi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a escribir nuestro índex. Ah, antes de eso, hay que setear. Como todos estos proyectos son parametrizables, vamos a ver el Pulumi. Tienes ciertas cosas que tienes que llenar, ¿no? Por ejemplo, para Google Cloud tienes que definir un proyecto y esto es para todas las cosas que vayas a utilizar en Google Cloud. Tienes un proyecto, usualmente si no tienes uno específico, hay uno como creo que se llama My First Project. Tienes la zona, o sea, zona geográfica en donde vas a crear los recursos y las credenciales, ¿no? Las credenciales en este caso creo que están directamente usando las que vienen en el cliente CLI de Google. Entonces, por ahorita no vamos a necesitar. Lo que sí vamos a necesitar va a ser el de Project. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo mi proyecto, que este es el que venía por defecto. Como les digo, creo que se llama My First Project, pero este es el ID. Yo lo seteo, Pulumi, config, set, Google Cloud, dos puntos Project, que es la misma llave que tenemos aquí. Y me va a setecer hablar, ¿no? Lo hizo. Ah, antes de eso, se me olvidó. Lo que hay que hacer es... Pulumi, stack, init. Como les decía, Pulumi maneja lo que son stacks, y stacks son programas individuales en los que están creados. Tú puedes crear toda tu infraestructura en un solo stack, lo cual puede ser a veces un poco lento en estar revisando el estado de cómo están los recursos creados, o tú puedes crear varios stacks y conectarlos unos con otros. Entonces, si yo le doy Pulumi, stack, init, me va a decir, OK, ¿cómo se va a llamar mi stack? Bueno, yo le voy a decir que se va a llamar event loop. Ahora sí voy a setear el project. Voy a setear la zona. En este caso, voy a usar central 1-c. OK, entonces esto, lo que me hizo fue otro archivo. Ahí se me coló el que no debían ver, pero... event loop.yaml. Y ya trae las opciones que yo le metí ahorita con el Pulumi config. Se puede crear también a mano. No hay bronca, pero ese sí, más fácil, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a escribir nuestro index que va a tener. Bien, entonces, tengan paciencia porque tiene mucho que no escribo TypeScript. Entonces, vamos a hacer los dos imports. From Rumi. Si es Google XP. Vamos a ver si sí, espérame. Tengo aquí mi código. OK, sí. Entonces, vamos a definir una constante con el nombre de alguno el cruz que vamos a hacer. Le vamos a poner event loop. Vamos a... obtener la config. Volumen.conf. ¿Qué es lo que hace ese... ese Volumi.config? Pues, básicamente va a traerle el Volumi.yaml que tenía definido antes. Y va a tener ciertos valores, ¿no? Eso es importante para algo... Tú puedes parametrizarlo en esa manera o puedes nada más tenerla ahí para... para que tome, pues, los variables que tú definiste por defecto. Por ejemplo, el proyecto que estás usando y la zona en la que estás usando, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por ahora ahí. Y vamos a hacer así un clúster, ¿no? Entonces, vamos a ver. Container cluster. Vamos a poner name que tenemos arriba. Y ahora sí vamos a ponerle los parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro va a tener? El initial node count. ¿Qué es eso? Que el número de nodos o de máquinas que voy a poner en mi clúster de Kubernetes. Para los que no conozcan Kubernetes, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Y, básicamente, creas un clúster de varios nodos, varias máquinas, en el que vas a poder ahí poner tus contenedores. Y, pues, te da ciertas opciones de administración para estos contenedores, ¿no? Puedes hacer réplicas, puedes... Muchas cosas. Entonces, le voy a poner dos para que hagamos la prueba. Min master version. Esto es básicamente para decirle qué versión tener. Kubernetes tiene varias versiones de clúster. Entonces, le vamos a poner ahí una en específica. Y para esto podemos usar, en lugar de hardcodearle a un valor, le vamos a poner spcontainer get engine versions. Ahora, esto, y esto es algo bien importante. Como estamos en un lenguaje asíncrono y muchas cosas aquí van a ser dependencias de otras, vamos a esperar a que se resuelvan ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, es una promesa, ¿no? Entonces, yo le puedo decir aquí, ok, de las versiones, cuando se resuelva esa promesa, devuélveme la última versión. Que esto, pues, ya es código muy familiar para ustedes que están trabajando más diario con esto. Bueno, le vamos a poner el node version. También va a ser lo mismo. Entonces, vamos a sacar este para una variable. Y vamos a ponerle version. Ok. Le ponemos aquí version. Aquí también version. Así vamos a hacer que nuestros nodos y nuestro master tengan la misma versión por ahora. Ahora, vamos a ver nodes.config. Es un objeto. Y luego vamos a poner el tipo de máquina. Machine type. Es n1 given standard given 1. Que no me acuerdo de las características, pero es una máquina chiquita. Tenemos una configuración relacionada con OAuth. Que básicamente es requerida para que puedan acceder a ciertas configuraciones. Y esto me lo voy a copiar. Para que no haya bronca. Entonces. Así que no tengo aquí mi formato, mi preter funcionando, ¿no? Pero no, vamos a hacer eso. Entonces. Y es que... Ya es un programa que yo tengo definido en Closer, tengo ciertas características y, en teoría, esto ya debería funcionar, ¿no? Entonces, la forma de ver cómo funciona esto es con Pulumi Up, o Pulumi Upgrade. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Ok, voy a ver cómo está el estado en Google, qué recursos ya están creados y si están creados, ¿qué estado tienen? Entonces, para crear un plan de qué es lo que va a hacer, ¿no? En este caso, como no tengo nada creado, va a crear el stack, como tal, que es el programa que les comentaba, y va a crear el Cluster, que se va a llamar EventLock, ¿no? Entonces, aquí me da las opciones, yo le voy a decir que sí, y va a tardar unos minutitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, crear un Cluster de Kubernetes, crear un master, crear las máquinas, esas máquinas conectarlas al master, y, bueno, un rollo que ya está automatizado, pero lo vamos a poder ahorita en unos minutitos. Entonces, esta es nuestra versión inicial del programa. Vamos a pegarle otras cosas, porque esto tiene que ser un poquito más rápido, ¿no? Entonces, vamos a... Ah, es más. No voy a venir aquí. Ya como hice trampa, y lo pegué acá, que es lo que vamos a tener aquí. De nuevo, esto es como mucha pajita que hay que poner, pero básicamente esto es lo que te va a dar la posibilidad de poder autenticarte a tu Cluster de Kubernetes. Entonces, podemos omitirlo. Si lo ven aquí, es bien importante porque tenemos aquí strings parametrizadas. Entonces, estos, pues, son, como les decía, las capacidades del lenguaje, ¿no? Tenemos aquí un resolvedor de promesas que va a esperar hasta que el Cluster ya tenga un nombre, tenga un endpoint, y tenga un master out. Cuando eso se resuelva, yo voy a poder crear esta string, que básicamente va a ser como si fuera un archivo, y ya nos va a poder permitir, pues, loggearnos a nuestro Cluster de Kubernetes, ¿no? Creamos un provider con esa configuración, que lo tenemos aquí. Provider con un nombre que se va a llamar igual que el que pusimos. Vamos a crear un namespace. Un namespace en Kubernetes es básicamente, pues, un lugar o un espacio separado en el que vas a poner, pues, ciertos contenedores corriendo, ¿no? Creas el namespace, y luego vamos a crear así que la aplicación. Esto, si alguna vez han visto también Kubernetes, usualmente son llamas los que se deployen, pero, pues, aquí tenemos también en el lenguaje, en la librería, ya definido una, ¿cómo se dice? Una, pues, una clase o una entidad. Eso es lo que he buscado, una entidad, que ya podemos nosotros ir trabajando igual como si fuera cualquier código, ¿no? Entonces, tenemos aquí metadata, tienes la especificación, tienes las réplicas, tienes, en fin, estos son cosas muy comunes de Kubernetes. Y también lo que estamos viendo es que tenemos algo que son los exports. Aquí, ¿qué pasa cuando exportas alguna de estas cosas? Bueno, esto es bien bueno porque lo que vas a ver qué pasa es que te los va a dar en el output, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro clúster que estábamos creando, si vieron aquí, tardó 2 minutos 43. Y déjenme cambiar otra vez a... Déjenme cambiar... Les quiero enseñar en... Déjenme ver si está bloqueado... Un segundo, por favor, a ver... Aquí, ahora sí. Entonces, aquí ya tengo la consola de Google Cloud y aquí vemos, vamos a poner un poco más de zoom, que tenemos nuestro clúster, que es event loop. Le pone un... Eso es bien importante, les pone un hide o un string random, que lo que va a hacer va a ser evitar que, si creamos recursos con el mismo nombre, se overlapeen. O si necesitamos actualizar un recurso, lo que muchas veces va a hacer es crear un nuevo recurso y cuando esté listo va a borrar el anterior. Entonces, por eso también tiene diferentes nombres, ¿no? O estos sufijos de nombre. Tenemos ahí la región que le pusimos, tenemos el clúster que son dos nodos, tenemos los núcleos que esto significa que cada nodo tenía un CPU y tenía 3... y cachito 3.75 gigas de RAM, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí, incluso ya nos podemos conectar. Te da un comandito. Vamos a volver ahora sí a la terminal otra vez. Pasa, 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 pasa. Y si yo pego el comandito... Y si yo pego el comandito... Ay, no me lo pego. Si yo pego el comandito que me dio... Me voy a decir que va a conectarse. Y de hecho, si lo ven aquí, mi terminal me dice a los clúster que están conectados. Voy a decir... Y ya están los dos. GKE de EventLoop, que fue el nombre de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ok, ya quedó el clúster. Ahora sí, los cambios que fue el código que pegué, lo vamos a poner como un up. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer, no? Pues va otra vez a ir a Google Cloud, va a verificar que ya existe ahora sí el clúster de Kubernetes y que... Ah, nos faltó un import. Vamos a ver. Import... Entonces, lo que va a hacer va a ver que ya existe el clúster. No lo va a crear, no lo va a modificar, pero los nuevos recursos que va a hacer ya va a crear su plan y los va a crear, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Esto debería ser más rápido porque, en teoría, lo más tardado siempre es crear el clúster de Kubernetes. Ahí está, me dice, ok, ya tengo... Voy a poner yes. Siempre me pide confirmar. Y va a decir, ok, voy a crear el provider de Kubernetes con el kubeconfig que yo le pasé, que es para autenticarse en el clúster. Voy a crear el namespace, el servicio y el deployment, ¿no? Y ya está, ¿no? Creó ya el namespace, está creando el deployment y está creando el servicio, ¿no? Entonces, ok, ya creó, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Eso es cómo funciona. Si ven aquí, tenemos aquí estas cositas. Dice outputs. Esto es importante porque dice aquí, ok, cluster name, perdón, deployment name, kubeconfig. Tenemos aquí el namespace, el service name. Y tiene un service public IP, que en este caso dice output string. La mayoría de los que tienen ya el nombre es porque son las salidas de nuestro programa, de nuestro stack, que nosotros registramos cuando hicimos el export. De hecho, no es export. Por ejemplo, aquí ya exportamos el cluster name. Aquí ya, después de que terminó, ya el service public IP, ya le puso una IP específica, ¿no? Entonces, ya, ahorita ya terminó. Si nos conectamos de nuevo al... al cluster, si vemos los namespaces, aquí tenemos, ¿no? Event loop. Ok. Vamos a poner... n... event loop. Get pods, por ejemplo. Ya tenemos aquí nuestro contenedor corriendo. Lo mismo si vamos a ver los services. ¿Qué es esta? No recuerdo cómo está eso. Parece que si hacemos un call funciona. No estoy seguro. Parece que sí. Entonces, básicamente, nosotros ya deployamos nuestro servicio y todo, y le pusimos directamente un contenedor que está corriendo a Nginx, en que realmente, o sea, poniéndonos a cero, tardó cinco minutos en hacerse, dos minutos en crearse el cluster, y dos minutos en otro. Y si nosotros necesitamos cambiar cualquier cosa, por ejemplo, el namespace, vamos a decirle que no va a ser el nombre, ¿no? Le vamos a poner otro. Cambiamos. Le damos up. Vas de nuevo a hacer el preview y lo va a actualizar, ¿no? Entonces, si ven, o sea, sí es más tardado escribir todo este código que hice al inicio, porque, digo, yo lo copié ahorita para hacerlo más rápido. Sí es a lo mejor más tardado que agarrar el UI de Google Cloud, crear el cluster y todo eso. Pero una vez que haces cambios, es bastante más rápido. Porque ya no me lo estás diciendo, ok, voy a cambiarlo. Va a ser su plan. Lo va a hacer. Y lo más importante de esto es que no va a fallar en hacerlo o no se va a equivocar en algún paso, ¿no? Sí puede fallar porque a lo mejor un recurso que cambiaste externamente fuera del programa cambió, pero realmente no porque se equivocó en algún paso del que se dice, ¿no? Que eso es lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces, ya creo el nuevo Netspace. Como las cosas, el service y el deployment viven en el Netspace, se tiene que recrear esos recursos. Pero si lo ven, yo tampoco le dije, tienes que recrearme estos también, sino nada más como sabe que uno está viviendo dentro del otro, lo va a hacer automáticamente, ¿no? Entonces, básicamente es la parte que les decía que es magia. Y sí, básicamente eso es todo. Creo que si quieren esperamos a que termine de crear los nuevos recursos y hacer el cambio. Pero sí, básicamente eso es todo. No sé si ahorita nos pasan las preguntas o esperamos un poquito más. Espero que también hayan dado un poquito la idea de qué era la herramienta. Ya que, pues, hay poco tiempo, pero creo que se pudo ver, ¿no? Aquí está, ¿no? Tenemos justamente, como cambió el servicio, pues cambió la IP. Vamos a ver si tenemos... Get NSM. Ok. Como le ponemos OtherName, ahí está. Entonces, vamos a ver N. OtherName. GetPulse. Ahí está corriendo, que sigue teniendo el otro nombre. Entonces, básicamente eso fue sencillo. Ese es el demo que les tenía. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.